Paloma 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 Ej Ponle otro al arco Está de encelado Si la paloma entró y el palomo se quedó atras del ali blanco Estoy siguiendo con el ali blanco no con el azul El ali blanco que estaba volando con ese azul Ahora el palomo atras del pintao Ahora el rancó Mira donde se había tirado ¡Mire! 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 Pongo un P seguro. ¡Este le vale, bueno! ¡Pues puchiste el arrastre, no! El arrastre pónselo, ni bueno. Un pasar a un entrecargado y repetirlo. Pero vale efectivo, ¿no? Sí, sí, un ale efectivo. Se cojo con ella ahí. ¡Ah! Eso es lo que es, todos los palomos viejos. Ahí pone un P y un alarde. Un entrecargado y un repetirlo. Alarde, entrecargado y un repetirlo. El palomo aquí, son esos. No te vayas con el Lali Blanco, vea. Él dice que con el Lali Blanco le hizo, pero no, no. El Lali Blanco no le hizo nada. Venía, claro. Ya está esperando, ya está esperando el azul. Ya está esperando el Lali Blanco. Al azul. Por el gol, por el gol. Ahora es que ella le cogió ahí la punta. ¿De dónde es este? De aquí, ponle la Lali. De aquí parece. De aquí, de aquí. Aquí lo que seguro es un Pichonzón. Por eso que anda así todo. Ahí. Viro, pata. Ponle ahí un ala con el humo. Cuatro y pico. Ponle ahí el Pichonzón. Ponle ahí el Pichonzón. El de adelante. Ahí la vacía. Ahí la vacía. No, no, es un Lali Blanco. Ponle otro Pichonzón. Ponle otro Pichonzón. Ponle otro Pichonzón. Ponle otro P- Não ten 그거 para entender. No ten lobbied Zusammen com o que o que? El Pichonzón. None. ¿Toma que la gente viene a su pavosito? Va. Uno está cansado de ver, Pablo. Ahora el otro de más abajo. ¿Está llamando a alguien? 5608, 5608. 5608. Sí, ya. Ya voy a encaminar. El balón de tiral. El balón de tiral. ¿Pasaste para segundo o tercero? ¡No! Te dije que iba a salir para arriba. Te lo dije que iba a salir para arriba. Te lo convertí. No, no sé, te digo. Pogió 700. No te lo dije. No te lo dije. Lázaro, el bebé. El bebé, el bebé. Todo el mundo va a hablar sobre el bebé. Mi hermano, te tocó competir hoy con la vallita. Cuéntame un poco de la paloma. ¿De dónde viene la paloma? Esa paloma, el vecino al frente, la saca en su casa. De una pareja, quien él mismo sabe de donde salió, porque ese fue Ayuma. Y yo esta paloma la recogí. Porque la paloma me gustaba lo que hacía ahí. Estaba bastante maltratada. Yo la traje para acá. La redacté. Paloma que no va ahí al frente a buscar nada. Y bueno, la empecé a trabajar con ella. Empecé a trabajar y a trabajar, a trabajar. Y hasta ahora mira, tremendo resultado me ha dado. No se sabe el padre, no se sabe la madre. La paloma, bueno, el apodo es la parecida. Sí. ¿Y qué te atrajo la paloma? La seducción de la paloma y el trabajo. La fortaleza que tenía la paloma en las patas. Tres, cuatro días sin agua y sin comida suelta, casi el hombre ese. Y la paloma no entraba. Y yo le llamaba al trabajo y le decía, oye, tienes una paloma encajonada, tienes un paloma metido en la trampa. Y ya, yo cogí muchas palomas como la de arriba. Una paloma de 18 palomas maltratada. Mal tratada, maltratada, maltratada. Sí, porque prácticamente estaba silvestre. A la baltola. La paloma es la baltola. Y es esta la palomita. Es esta la palomita. ¿Y cómo te fue la paloma en la primera vuelta? Esta es la segunda. Esta es la segunda. La paloma en la primera vuelta me salió bien mal. Me hizo 3-0-2 nada más. Pero bueno, fue por el sistema de comida que yo le tenía. Ya le hice el cambio del sistema de comida. Y ya, bueno, mira, ahora hizo 3-6-81. En la segunda ronda la paloma está muy bien en estos momentos. Muy bien. Lo que influye en una paloma en un momento determinado es la alimentación y eso fue. ¿Y qué te llevó a cambiarla? ¿Te aconsejaron? ¿Cómo fue la paloma? Yo le empecé a darle la pista antes del grano puro. Y la paloma se me debilitó mucho. Me doy cuenta porque cuando ella sale la bola, siempre sale por arriba los cables. Y me empezó a salir por debajo de los cables. La cojo en la mano y la sentí vana. Pero bueno, ya tenía la competencia en la primera ronda ahí. No me dio tiempo a nada. Tuvo que tirarla así infinitico ya. Y así todo pasó la primera ronda. Bueno, qué bueno que te pasó porque entonces ya ahora ajustaste. Ya ahora ajusté. Y la tercera espero un poquitico más. ¿Tienes buenas expectativas? Sí, tengo buenas expectativas en la paloma. En la liga, como yo digo, me hizo 3-22 en la primera ronda igual. Después hizo 601 y después 6-14. Quiere decir que es una paloma que va de abajo para arriba. Gracias por ver, chicos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!